El senador Rabindaranat Quinteros y el diputado Patricio Vallespín defendieron la tarea que ha desarrollado el intendente regional Nofal Abud. Recordemos que fue el diputado Fidel Espinoza quien ha emitido cuestionamientos a la autoridad regional por contratar, según dijo, asesores que han contribuido a cerrar las puertas de la intendencia a la gente y a los demás partidos políticos. El senador Quinteros, junto con reiterar su apoyo al intendente, dijo que las cosas se pueden aclarar de manera interna y no ventilarlas públicamente. Por su parte, el diputado Patricio Vallespín respondió a las críticas que ha recibido el intendente por su tardanza en el nombramiento de algunos cargos y la distribución de puestos en la región. El senador Quinteros y el diputado de los intendentes se comprometen con el sistema de gobierno a nivel nacional, que no es sumar, que no está respondiendo al gobierno y sobre todo, trabajo en el terreno con la gente. El intendente Nofal Abud señaló por su parte, no es tan molesto por las críticas, sino que al contrario, se trabaja, dijo, día a día, por cumplir con el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. El presidente de la Comunidad podría sacar en su propia conclusión, el nombre escuchado, a propósito de lo que se ha dicho, ninguna crítica de forma respecto a la mujer de la Comunidad o la mujer de la Comunidad que se ha implementado aquí en el Congreso, la mujer de la Comunidad que se ha implementado aquí en el Congreso, se puede hacer un proyecto de la Comunidad que se ha implementado aquí en el Congreso, se puede hacer un proyecto de la Comunidad que se ha implementado aquí en el Congreso. Abud recalcó que bajo su gestión la intendencia marcha con rumbos fijos y que nada, que no hay un trabajo constante en beneficio de la gente.